El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un periodo de claroscuros, por decisiones como la cancelación del Naim, los despidos masivos en aras de la austeridad, la descalificación de la sociedad civil y de los órganos autónomos, el combate al huachicoleo sin estrategia que dejó pérdidas por más de 30.000 millones entre otras acciones. En ese sentido, dijo que el PRI en el Senado reprueba las decisiones asumidas por el gobierno federal dentro de estos 100 días de gobierno, en perjuicio de la economía de los mexicanos en entrevista. Osorio dijo no querer calificar estos primeros 100 días del gobierno López Obradorista, pero sí manifestó que hay que señalar que en economía México trae ya un problema muy serio, lo más grave es que no lo estén de ninguna manera aceptando. Que incluso estén en las ocurrencias de querer presentar una iniciativa en Morena, que qué bueno que ya la echaron para atrás, para descalificar a las calificadoras, destacó. Al manifestar que es increíble que Morena llegue a esos extremos de no querer entender que las calificadoras no califican a México, sino al mundo, y a partir de lo que dicen entonces llegan o no las inversiones. El ex secretario de Gobernación pidió al gobierno, y a su partido no molestarse ni enojarse, sino rectificar en todas las decisiones erróneas que han venido tomando desde hace tres meses. Hay que rectificar en economía porque el aviso es contundente, se nos puede ir de las manos y no tenemos la estabilidad económica, se puede de verdad caer en un problema grave que no queremos nosotros que se asome nuevamente en nuestro país. Osorio mencionó que tan solo en infraestructura este gobierno se ha caracterizado por las ocurrencias, y con una supuesta consulta tiró la construcción del aeropuerto, con un costo de más de 100 mil millones de pesos, además del combate a lo achicolo EO, sin estrategia, que tuvo un impacto de 30 mil millones para los estados. Cuando digo claroscuros es porque respeto algunas decisiones que pueden tener viabilidad, pero los oscuros son el creer que todo lo hecho por generaciones atrás está mal hecho. Yo lo que les diría es que hay claroscuros, pero más oscuros que claros. Hizo notar que un grave error ha sido impactar programas como el de las estancias infantiles y los refugios para mujeres, porque son grupos vulnerables. Gracias. 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 Gracias.